Ya estamos de regreso en Ecaxa TV, les recuerdo la dinámica para que usted se pueda ganar estos boletos, ya hay algunos comentarios que están ya en la disputa, pero ahí les va, tienen que ponernos por qué el amor hacia Ecaxa, con quién van a ir y qué representa esa persona para ustedes en estos partidos. Para ganarse estos cuatro pases dobles lo tienen que escribir a través de Radio y Televisión de Aguascalientes, donde está nuestra transmisión en este momento en vivo. Y también recuerden que si ustedes quieren lucir nuestras tradiciones mexicanas, qué mejor que lo hagan con la marca de ropa Ayway. Es una marca de ropa que resalta las tradiciones mexicanas y que pueden encontrar ya en Centro Comercial Altaria, justo a un lado de los cines, en el segundo piso, ahí se encuentra Ayway, la marca de ropa que resalta nuestras tradiciones mexicanas. Y pues bueno, vamos a platicar ahora sí, chicos, de lo sucedido el pasado martes, en donde, bueno, pues Necaxa es eliminado de la Copa MX y además, bueno, se pierde el invicto de un año de mantener la copa aquí en casa invicta y además también invicto de este torneo sin perder en casa. Sí, como bien comentas Pau, ahí estamos viendo justamente las imágenes el martes a las siete de la noche en el Estadio Victoria. No sé cómo lo vean compañeros, un partido la verdad que me sorprende, yo creo que se lo toma muy en serio el conjunto de León. El plus que tenía el conjunto Esmeralda vino mal es que venía el conjunto de Nacho Ambriz, bueno, dirigido por Nacho Ambriz, conoce ya las instalaciones, conoce a gran parte del plantel de Caxista y se vio, ¿no? Se vio que se come auténticamente en la táctica al conjunto de Los Rayos. Yo estoy molesto, estoy triste, estoy sacado de ganando por este resultado, era un aliciente, ¿no? Había acá Paola el bicampeonato, es un mal partido, son errores una vez más puntuales y lamentablemente el campeón ha muerto, ¿no? Faltó hambre para mí a este equipo de Necaxa porque nunca mostró ese fútbol para salir a ganar desde un inicio. León lo supera en ciertos momentos del juego, aquí vemos diferentes jugadas que se repetían una y otra vez durante el primer tiempo con esos contravolpes que le dañan a Necaxa. No sé si lo vieron como similar, fue como le jugó Toluca. Yo creo que el equipo de León vio que por ahí se le puede hacer daño al equipo y ahí mostró como lastimar a Necaxa y a Necaxa le costó mucho retener el valor. ¿Qué rescatarían ustedes de este partido? ¿Algún jugador o algo rescatable? ¿Josgar tiene? Bueno, el carácter de Josgar en el tema literal de carácter del líder mostró ese hambre que se tiene para ganar. En el tema futbolístico no te dio. Es lo mínimo que yo le pido a un jugador que muestre hambre, que muestre actitud, que muestre carácter, o sea, eso no es negociable, entonces por lo mismo no le doy esa a Josgar, se la doy al Gullit Peña muy bien. El primer gol, una falla grasa de Luis Felipe Gallegos, te echan el balón lamentablemente al Pipa y lo vemos y le da hasta para controlar y meter un gran gol, la verdad, del conjunto de Esmeralda. Concuerdo con lo que dice Arturo, parecido al partido de Toluca en el aspecto de que desde el minuto 5 se vio, se vio que lamentablemente León fue el que propuso el partido, León fue el que sacó la, vino mal, la alineación más fuerte. Aquí esbozos del Necaxa con cabezazos ahí muy aislados, Necaxa no generó jugadas una vez más. Y esta expulsión, a mí me llama la atención, justamente estoy en el segundo tiempo, el joven Lira se va expulsado antes del minuto 30, me parece, en el segundo tiempo, cuando sacas a Luis Ernesto Pérez, un mediocampista defensivo, y no sacas a Lira un gol así que todavía sigue siendo novato y ya tenía amarilla, ¿no? Aquí vemos el segundo gol por parte de los Esmeralda, una gran jugada, ahí se comen a toda la defensa, pudieron ser dos, pudieron ser tres, pudieron ser más, también mérito a León, ¿no? Mérito, creo que León quiere ganar el partido y se lo queda, al final. Para mí Necaxa se queda sin ideas porque se repetía una y otra vez la misma jugada que era dar el pelotazo a Brian Fernández por la banda izquierda, recortar, Gullit, sí, bueno, ya para cerrar el partido, era la misma jugada, no es broma, se repitió como seis veces esa jugada porque los demás no te estaban aportando un poco más de fútbol ofensivo, no había como esa idea futbolística para crear peligro, entonces yo creo que Necaxa también terminó comiéndose a sí mismo, porque la verdad se quedó sin fútbol y eso la verdad no me agradó. En ese aspecto no entendí lo de Claudio Reaño, hay que decir que viene el güero porque la verdad es que está intentando volver al nivel que se le conoció cuando llegó al conjunto de Necaxa, pero no está, no está, incluso en jugadas divididas no te va a entrar. Tal vez aún tiene ese miedo, ¿no? Por la lesión, lo veo un poco tímido todavía para poder jugarlo, pero precisamente hablando de la actitud que tenían los jugadores, pues es algo de lo que comentó Marcelo Michelaño en la conferencia de prensa, ¿qué les parece si vamos a ver sus declaraciones? Hoy cayó el campeón, hoy fracasamos en el objetivo que teníamos de Copa del Bicampeonato y hoy fracasamos. Muy mal partido, muy mal partido, muy mal primer tiempo sobre todo, regalamos, regalamos, 35, 40 minutos, caímos en el ritmo de ellos y nos desconcentramos, nos metieron un gol y ahí perdimos el partido. El pase de Liguilla todavía está ahí, depende de nosotros, de la Copa ya no podemos hablar porque ya no estamos en la Copa, no fuimos capaces, no es solamente de actitudes, de actitud y de fútbol, no estuvimos a la altura de la competición y duele saber que ya no nos pertenece esta competencia, mucho, mucho. Somos los actuales campeones y duele, duele muchísimo. En la Liga quedan 7 partidos y nosotros queremos buscar 15 puntos que nos permitan meternos, por lo menos. También tenemos muchos jugadores jóvenes que están cumpliendo su proceso y hay que apoyarlos. Si no los apoyamos ahora, entonces ¿cómo queremos que sigan saliendo jugadores jóvenes? Es parte del proceso natural, se van a equivocar, nadie es perfecto en la vida. Pues ahí estuvieron las palabras del director técnico de Necaxa, Marcelo Michelaño, chicos, que se le notaba la molestia que tenía precisamente después de haber perdido este partido. Sí, no es para más, no es para más, insistimos en ser el actual campeón. Él mismo lo dice que querían, bien o mal, ser bicampeones en este torneo. El equipo que Necaxa, más bien el torneo que Necaxa juegue, se necesita un poco más, un plus, lamentablemente, pues bueno, un poco la presión ya se siente ahí del buen Marcelo Michelaño y yo reitero, sacado de onda, estoy muy, muy sacado de onda, pero pues esperemos, esperemos que Necaxa nos dé una alegría el próximo sábado, ¿no? Exacto, detectó ya el problema que tiene el equipo, así lo dejó en claro en conferencia de prensa, ojalá que se solucione, que tenga esa variante para mejorar al equipo, para solucionar estos problemas y que en liga se le apuesta todo, porque es lo único que te queda ahorita. Hablando precisamente de la liga, pues ya es lo que sigue, el siguiente encuentro, hay que cerrar este capítulo, la copa ha terminado para Necaxa y lo que viene es ahora buscar los próximos 15 puntos que puedan permitirte estar entre los ocho primeros para que entres a la liguilla. Vamos contra Santos este sábado en el Estadio Victoria a las nueve de la noche, chicos. Dios mío. Un encuentro que tiene que ser, digamos, es complicado por el estado anímico que también traemos de las dos derrotas consecutivas, tanto en Toluca como con León, pero que creo que si seguimos con la marcha de liga en casa, puede ser algo bueno. Es un partido perfecto de Necaxa. Pues, híjole, yo lo veo complicado, al igual que el conjunto de, justamente esta racha de calendario que tiene Necaxa, cuando ya estamos viendo, como bien comentabas, Pau, sábado 29 de septiembre a las nueve horas en el Estadio Victoria, es el que actual campeón, tiene muy buena delantera, yo creo que cabecita Rodríguez, el propio Furch, que es también el líder de goleo, es el jugador más desequilibrante en cuanto a delanteros hoy en día, el regreso de Jesús y Cijara, un jugador muy querido aquí en Aguascalientes y que también está haciendo las cosas bien en el conjunto de Santos, va a estar complicado, va a estar bastante complicado, el ambiente, el ambiente probablemente no ayude tanto a los rayos de Necaxa, por las dos derrotas que estamos comentando, una duele muchísimo como es en Copa y una te deja muy, muy problemática la calificación, pero pues esperemos a apelar al invicto que tiene el año y sobre todo a que, bueno, varios titulares que no jugaron contra el León van a regresar. Bueno, igual en el tema que comentas Adrián del estado anímico, lo que le puedo sacar es la afición, la verdad si la gente va a apoyar y se mete con el equipo, eso puede ayudarle un poco a buscar el resultado, contra Tigre se mostró, contra Cruz Azul igual de que llega bastante afición, visitante, la afición siempre apoyando al equipo le ayuda un poco, tenemos que apostarle por todas, la verdad no puedes dejar ya ninguna duda y más del local que es donde, bien lo comentas Paola, era tu fuerte, lo terminas perdiendo frente a León en Copa, en liga todavía tienes este invicto y ojalá se dé el resultado. En Copa, en Copa, bien o mal, llevabas un año y medio sin perder, un año y medio sin perder. Que ese año también lo tenía Nacho Ambriz. O sea, un año, en parte de ese año. Exactamente, exactamente, o sea, en parte, en parte también era trabajo Nacho Ambriz y León llevaba un año y medio sin ganas. Exactamente. Eso fue lo que nos dolió demasiado, pero comparto lo que dicen mis compañeros, tanto Paola como Arturo Aviaca, la afición es totalmente clave, es vital para que el Necaxa haga un poco más en este partido y dé el plus, bien o mal. Lo comentaban también los propios jugadores, compañeros, la importancia de la afición y de ver un investor de Victoria apoyando al Rayo, así que la invitación ahí está. Sábado, 29 de septiembre, a las 9 vayan a apoyar al Rayo que se necesita muchísimo, por favor. Precisamente para que nos visiten, ya les dimos la opción de que se queden en Gran Hotel Alameda, pero también, ¿qué les parece si cuando vengan organizan de una vez su tour y se van a Viñedos Casa Leal, ya que les ofrece los mejores recorridos, donde conocerán los diferentes procesos de la uva, así como los productos que tienen para ti. Y es una empresa orgullosamente hidrocalidad, recomendada por el buen Adrián Genis, por Martín Barragán, que también ya le habíamos dicho que Viñedos era para él. Así que, Viñedos Casa Leal, te invito a que conozcas estos recorridos. Y recuerden, pues, llegar con tiempo, irse temprano a los Viñedos, quedarse en Gran Hotel Alameda, por supuesto, ya después ir al partido. Este partido que recordemos es este sábado a las 9 de la noche, los boletos nosotros se los vamos a dar, así que usted no se preocupe, cuatro pases dobles. Chicos, el pronóstico para ustedes de este partido, que sin duda alguna volvemos a lo mismo, va a ser complicado, pero para mí se tienen que rescatar estos tres puntos para iniciar una racha de triunfos y finalmente conseguir los tres. Compañeros, ¿lo que yo quiero o lo que creo que va a pasar? Ayúdenme, ayúdenme ahí, ayúdenme, por favor. ¿Tu pronóstico? ¿Empiezamos las damas, por favor? Yo me voy a ir por un 1-0, no creo que sea una gran fiesta de goles, la verdad, pero sí me voy a ir por 1-0. 1-0, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, 1-0, yo pienso que sí, me gustaría que fuera gol de Brian Fernández, la verdad, pero no estoy segura de que entre como ti. Señora Viaca, 1-1. 1-1, tu pronóstico, el tuyo. Yo también digo que quedan 2-2, va a empatar Necaxa, no va a ser un partido nada fácil, insisto, tiene muy buena ofensiva el conjunto de Santos, Necaxa es por donde está fallando la defensiva, pero confiamos, confiamos en que los rayos saquen puntos de victoria. Ojalá que así sea, recuerden que la invitación está hecha para que ustedes vayan. Chicos, nosotros de verdad se nos acabó el tiempo y quisiéramos estar hablando mucho más con ustedes, también que me la pasé con ustedes, chicos, a pesar de que andan bravos. Por cierto, saludos al señor Arturo Reyes, ¿no? Sí, un besote, Arturo Reyes, de verdad, un besote, muchísimas gracias a Manuel, a César López, por supuesto, a todos los camagrafos y la producción que hace posible que esto llegue hasta sus hogares. Nosotros le mandaremos un inbox, un inbox a los ganadores que ya están, por supuesto, muchísimas gracias por haber participado con nosotros, nos vemos en la próxima, chicos, gracias. Fuerza rayos, era así, creo. No me acuerdo. Fuerza rayos. ¡Gracias!